Artículos en tela, tejidos, madera, cuadros artísticos, adornos, malerinos y muchos otros artículos podrá encontrar en la Feria Canera, que son elaborados al interior de los establecimientos penitenciarios de Chayapalca, Puno, Lampa y Juliaca. Se trata de los trabajos que son elaborados por los reos que elaboran en los talleres y que son parte de la resocialización y el programa Cero Ocio y su posterior reinserción en la sociedad. Hay una serie de productos que vienen exponiendo y también son vendidos a precios bastante módicos y al alcance de la ciudadanía. Ustedes tienen trabajos en cuero, en madera, obras de arte realmente que son bastante llamativas y bonitas que seguramente a ustedes, que el día de hoy se exponen, que usted va a poder conseguir a un buen precio. También hay tejidos, trabajos en cuero, hay chompas, hay peluches, hay trabajos también en madera, serigrafía, bueno en fin, usted va a poder encontrar una serie de productos, entonces hay artículos como para la casa. Miren ustedes, hay esquineros, realmente hay una feria muy buena. Cuero, cuero, muy bien elaborada. En esta oportunidad se tienen artículos como monederos de cuero que tienen un precio de 10 soles hasta mesas de madera que cuesta 500 soles. Además, si desea un diseño particular puede solicitarlo. Unos 15 días para que lo puedan realizar los internos. ¿Y el precio? El precio es de 500 soles está en el centro. 500 soles. Sí, en madera. En madera, agua, no. Ahora, si las personas desean también un trabajo tal vez personalizado, se puede hacer con el recordatorio, con el nombre de la familia, para un regalo, normal se puede hacer. Pueden visitarnos, en el penal de Puno hay un bazar, en el bazar de comercialización, y en ahí se puede hacer sus pedidos personalizados, como le mencioné. Bien, si nos da algunos precios, por ejemplo, de estos artículos que tienen. Buenos días, por ejemplo, este barco, su costo es de 50 soles. 50 soles, material, madera, ¿no? Material, madera. Bien. Otro, por ejemplo, estos cuadros. Este es un juego, los tres es un juego. Ah, es todo un juego, ya. 240. 240, 260, ¿no? 60 indica que... Ah, con rebaja, 240. Ah, perfecto. ¿Ese esquinero? Ese esquinero está en 200 soles. 200 soles, material, madera también, ¿no es cierto? ¿Este maletín? Esta es una chupera. ¿Ya? Está en 60 soles. 60 soles, cuero. Elaborado también por los internos. Todo cuero. Si uno quisiera hacer sus pedidos, ¿se lo hacen a pedido a lo que desea, de repente, el cliente? Sí, efectivamente, también, este, lleva la muestra y los internos lo elaboran allá, de acuerdo a lo que ustedes llevan. Perfecto, gracias. Gracias por ver el video.